En la lección de hoy, aprenderemos sobre cómo llenar solicitudes de empleo en línea consultando la seguridad, las solicitudes, los contratos y los formularios en línea. Imagínate esto, Krista tiene 42 años. Ella es una mujer etíope que acaba de mudarse a Texas. Es madre de dos hijos y se divorció recientemente. Necesita ganar un salario digno para mantener a sus dos hijos. Ingresó algunos datos para la empresa de su hermana hace unos años, pero no sabe realmente por dónde empezar en su búsqueda de trabajo. Krista planea solicitar empleo en el nuevo hospital Adult Ed Med, pero no sabe cómo entregar su solicitud en línea. Ella necesita subir su currículum y una identificación con foto, pero no está segura de cómo hacerlo. También le preocupa su privacidad. ¿Es seguro el compartir información personal en línea? ¿Quién debe tener acceso a tu información personal y por qué? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y cómo te proteges? Tómate un momento para pausar el video y ponte a prueba para ver qué tan seguro o segura te sientes en ciberseguridad. Vea este enlace. Una vez que termines la prueba, continúa con el video. ¿Cómo hiciste? ¿Te sorprendieron tus resultados o fueron los que esperabas? Como señala la directora de seguridad de información Stephanie Napo, toma 20 años para crear una reputación y solo unos minutos de ciberincidentes para arruinarla. Para comenzar, veremos los diferentes tipos y propósitos de los formularios en línea. Toma un momento para pensar en los formularios que ya has visto. Tal vez has recibido una encuesta por correo electrónico de una tienda que visitaste. ¿O te enviaron un mensaje de texto con un enlace a un formulario en línea? Si alguna vez te registraste en un servicio de compras en línea, probablemente creaste una cuenta utilizando un formulario pequeño. Incluso en el consultorio de tu médico, pueden haberte pedido que te registraras en su portal en línea. Es un sitio web seguro para programar citas y enviar mensajes. ¿Por qué usamos formularios en línea y en persona? Los cuestionarios nos permiten recopilar información de forma organizada. Esto significa que todos los solicitantes o clientes proporcionan la misma información en el mismo formulario. Cuando usamos papel, podemos archivar información en un archivo físico o podemos subirlo a una base de datos de computadora. Cuando llenamos formularios en línea, podemos omitir el paso de entrada de datos a la computadora porque los mismos usuarios están escribiendo la información. Además, podemos pedirle a la computadora que formatee los datos automáticamente. Por ejemplo, podemos requerir un código de área para los números de teléfono y el formulario automáticamente agrega la puntuación. Esta es una manera más rápida de organizar nuestra información de forma estándar. Los formularios en línea utilizan diferentes herramientas para recibir respuestas. La herramienta más común es el cuadro de texto de respuesta corta. Simplemente escribe la respuesta en el cuadro, pero lee las instrucciones atentamente. A veces hay una manera específica en la que quieren que ingreses la información para números de teléfono o fechas. Si lo haces incorrectamente, es posible que el formulario no te permita pasar a la siguiente página. Un asterisco al lado de cualquier pregunta generalmente significa que es necesario dar una respuesta para continuar. Ten en cuenta que tanto el formulario de registro como la solicitud de empleo que se muestran aquí se componen en su totalidad de estos cuadros de texto. Veamos otros tipos de preguntas. En esta solicitud de trabajo hay un menú desplegable para indicar qué trabajo solicitas. Al elegir y hacer clic en el botón de flecha aparece un menú que contiene la lista de opciones. Haz clic en la opción que desees. La sección de la fecha te permite escribir en los cuadros o usar el botón del calendario. Al hacer clic en el botón se abre una pequeña ventana que te permite hacer clic en un mini calendario para la fecha. Las preguntas de opción múltiple de un formulario o solicitud suelen utilizar círculos conocidos como botones de opción para las opciones de respuesta. Estos permiten una sola respuesta. Las preguntas de respuestas múltiples normalmente utilizan flechas de verificación. Las solicitudes de empleo o préstamos generalmente te piden que cargues documentos adicionales como un currículum o comprobante de ingresos. En este caso hay un botón en tu computadora que le permite buscar un archivo para enviar o cargar a esta aplicación. Hay varios ejemplos de documentos que cargamos pero algunos de los más comunes que puedes encontrar relacionados con una solicitud de trabajo o préstamo incluyen currículum, carta de presentación, identificación con foto, cheque de pago, cartas de empleo o comprobante de domicilio. A continuación analizaremos los riesgos de seguridad en línea. Compartimos mucha información personal y privada a través de formularios en línea, ¿cierto? Pero, ¿está bien hacerlo? Parte de la información personal es segura para compartir como nombres y opiniones, pero otra información debe permanecer privada por nuestra seguridad. La información personal puede incluir elementos como comidas favoritas, juegos que te gustan jugar o música que disfrutas, mientras que la información privada incluiría elementos como el número de seguro social, el número de tarjeta de crédito o el apellido de soltera de tu madre. ¿Puedes pensar en otros ejemplos? Es posible que ya sepas que internet no es un lugar seguro, si bien es muy útil porque nos ayuda a comunicarnos y conocer el mundo. Hay personas en internet que causan daño. Sin saber cómo navegar por internet de manera segura, puedes correr el riesgo de contraer un virus informático, robo de identidad, acoso cibernético y pérdida de información personal y privada. Aquí hay más ejemplos de datos pequeños con grandes riesgos. Si la persona equivocada adquiere aunque sea un poco de esta información privada, esto puede conducir al robo de identidad. Si tu dirección de correo electrónico tiene una contraseña débil que podría suponer un riesgo para tu lista de contactos y correos electrónicos de amigos y familiares. Los piratas informáticos se harán pasar por ti para recopilar más información sobre ti, los datos de tu perfil que incluyen tu nombre, ubicación, fecha de nacimiento y número de teléfono. Los piratas informáticos pueden acceder a cuentas bancarias o de tarjetas de crédito. Es importante proteger tu información personal. Antes de dar datos personales, pregúntate si es realmente necesario. Comprueba que la posición de tu pantalla permita privacidad. Recuerda las preguntas habituales sobre seguridad de las cuentas. Elija opciones que realmente sean secretas. Y manténlas en secreto. ¿Qué tan secreto es tu apellido de soltera de la escuela secundaria o de su madre? ¿Compartes una computadora? Elimina datos de navegación. Cierra la sesión cuando termines. Intenta siempre proteger tu privacidad y evita estafas. Antes de empezar a llenar un formulario en línea, verifica que el sitio web sea seguro y confiable. ¿Cómo hacerlo? Mira la URL o la dirección web. ¿La reconoces? Investiga la organización. Ten en cuenta que una URL segura comenzará con las letras HTTPS y deberá tener un ícono de candado junto a ella. Además, ten en consideración si la aplicación está protegida con una contraseña antes de ingresar tu información. Además, busca una política de uso o privacidad en el sitio web. Utiliza siempre contraseñas seguras. Pero, ¿qué quiere decir contraseña segura? Utiliza contraseñas largas y complejas que puedas recordar. Más de 8 caracteres, mixta, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Ejemplo. Vean la pantalla. Rechaza las ofertas del sitio web para guardar tu nombre de usuario y contraseña. No guardes tus contraseñas escritas físicamente. Para tu actividad de práctica guiada, deberás completar los siguientes pasos. Es posible que desees pausar el vídeo. Supongamos que somos crista. Mientras localizamos y analizamos la seguridad de la solicitud en línea de la Clínica Regional de Austin. En realidad, no enviaremos esta solicitud. En vez de eso, llenaremos la solicitud de muestra de Adult EdMed para practicar. Encuentra la información de crista en el currículum vinculado. Ahora veremos la seguridad en aplicaciones web. Con tantas razones para usar formularios en línea, es importante considerar quién tiene acceso a qué información. ¿Podríamos estar regalando nuestra información a alguien que acabará vendiéndola? Consideremos este ejemplo. La mayoría de las empresas tienen formularios internos en línea para realizar un seguimiento de las horas de trabajo. Pero si tú eres un contratista independiente, puedes buscar un servicio conveniente en línea. Busca en Google de planilla horaria en línea gratuita. Elige uno de los sitios web que no sea un anuncio y revisa esta lista de verificación de seguridad en línea o ve directamente a HTTPS www.yokoboard.com. Antes de llenar cualquier formulario, encuesta o solicitud en línea, debemos hacernos estas preguntas. ¿Es esta una empresa que ya conozco? En caso negativo, busca su información para determinar si es real y confiable. Sitio web profesional con información de contacto, reseñas de terceros. Si se trata de una empresa física, aparece en Google Maps o MapQuest con una dirección que coincida con su sitio web. ¿Qué estoy haciendo ya para salvaguardar la privacidad de mi información personal? Si estás solicitando un trabajo o un préstamo, estás a punto de ingresar tu número de seguro social y otra información privada. Antes de hacer eso, pregúntate lo siguiente. ¿Estás en una red privada? Si no es así, ¿puntos de acceso o datos de teléfono celular? De lo contrario, evita iniciar sesión en cuentas de correo electrónico o redes sociales adicionales. ¿Estás en un lugar seguro? Si no es así, busca un lugar donde nadie pueda pasar detrás de ti. Pon tu espalda hacia la pared. Usa divisores o pantallas de privacidad. Digamos que el sitio web que estoy viendo pasa el control de seguridad. Así que comienzo la solicitud. La contraseña está oculta, lo cual es bueno, pero veo dos riesgos de seguridad. Información innecesaria u opcional. Cuentas de redes sociales vinculadas. Cuanta más información compartamos, es más probable que acabe en manos de la persona equivocada. Este software de planilla horaria no necesita mi número de teléfono. Ellos también lo saben. Por lo que es opcional, pero debido a que está en forma abreviada, algunos usuarios lo ingresarán de todos modos. Las cuentas de redes sociales vinculadas tienen un riesgo mayor. Si alguien tiene en sus manos la cuenta de la red social, puede usarla para iniciar sesión en varios servicios sin la necesidad de una contraseña. Siempre que evitemos agregarlos, podemos llenar esta solicitud de manera segura, pero ten cuidado con otros formularios en los cuales esta empresa podría intentar obtener tu información personal. Cuando hago clic en crear una cuenta, sería fantástico si me pidieran que completara una tarea para demostrar que no soy un robot. Pero esta solicitud no tiene eso. Si lo hiciera, tendría aún más seguridad contra un pirata informático que usa software para averiguar las contraseñas. Estrategias para mejorar tu seguridad en línea. 1. Utiliza una contraseña segura con más de 8 caracteres. 2. No guardes contraseñas y datos de formularios. 3. Utiliza el mismo correo electrónico profesional creado para las solicitudes de empleo. 4. Guarda o imprime una copia de los términos o acuerdo. 5. Cierra la sesión de cualquier cuenta en línea antes de salir. La última solicitud no fue muy práctica. Practiquemos los tipos de preguntas con un ejemplo de orden de trabajo del empleado. 5. Educación para adultos. Si quieres más práctica con el mismo formulario más adelante, sigue este enlace. Practiquemos a identificar los riesgos de seguridad del sitio web y los tipos de preguntas en la solicitud. Entonces, comencemos ahora. Ayudemos a Krista a evaluar el sitio web de un empleador y a llenar una solicitud. Sigue la lista de verificación de seguridad y los pasos de la solicitud. Sigue las instrucciones y toma notas. Siéntete libre de pausar el video en cualquier momento o retroceder si necesitas revisar la información. Primero, abriremos una ventana del navegador de internet e ingresaremos la dirección web que ven en la pantalla. Vuelve a verificar que la URL esté escrita correctamente. Tómate un momento para buscar las siguientes funciones básicas de seguridad en este sitio web. La dirección web, URL, es fácil de leer y recordar. La URL comienza con HTTPS. El sitio web explica su política de privacidad. En este caso, el sitio web logra las tres. A continuación, echemos un vistazo a su proceso de trabajo. 1. Haz clic en Buscar un trabajo en el menú de navegación del sitio web. En la siguiente página, desplázate hacia abajo un poco más y haz clic en la imagen Buscar trabajo. 2. Usando la barra de búsqueda en la siguiente página, escribe entrada de datos para buscar trabajos de entrada de datos. 3. Intenta encontrar un trabajo de coordinador de servicios para pacientes. Pero si no puedes, elige cualquier trabajo disponible. 3. Luego, en el botón Solicitar Ahora 4. Lee la información en la página siguiente y luego haz clic en el botón Consentimiento. 4. Observa el formulario provisto para configurar una cuenta de solicitud. 5. Examina los cuadros de texto, pero no creas una cuenta para este ejercicio. 6. Nuevamente, busca las funciones de seguridad en el sitio web de la solicitud. 7. La URL comienza con HTTPS. 8. Requiere una contraseña segura. 9. Los caracteres de la contraseña se ocultan cuando se escriben. 10. Explica su política de privacidad de la información. 11. Te pide que completes un CAPTCHA u otra actividad para demostrar que no eres un robot. En este caso, este sitio de solicitud cumple con 4 de los 5. Sin crear una cuenta, cierra la página web. A continuación, practicaremos con los diferentes tipos de preguntas que pueden aparecer en las solicitudes mientras ayudamos a Krista a llenar la solicitud de muestra para Adult Ed Med. Ahora, intenta elegir tu propia solicitud en línea para practicar. Verifica la seguridad del sitio web antes de ingresar tu información personal. Asegúrate también de revisar el medio ambiente. Antes de empezar tu propia práctica, es posible que desees revisar las habilidades del mouse o la seguridad en internet para poder continuar. Aprende a practicar más haciendo clic con el mouse y usando botones y menús en línea. Visita este enlace. Obtén más información sobre la seguridad en internet en este enlace. No es difícil. No pierdas la esperanza. Puedes encontrar un trabajo. yhte cerfáritas. Decvatilo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.